¿Qué es lo que se ha llevado a la presidencia? Es una mesa de enlace que hemos podido avanzar en conjunto con el Consejo Obroindustrial y que desde Coninagro hemos trabajado en forma muy positiva a través de la propuesta más que de la protesta y a pesar de todas las dificultades que hemos vivido como país y que tenemos como sociedad en donde todavía no podemos resolver algunos problemas existenciales que tiene la sociedad en su conjunto como la inflación, la alta presión. La inseguridad. Creemos que desde el sector vamos a seguir trabajando por estos temas e ir superándolos. En particular respecto del tema ganadero que ha generado a partir del precio de la carne tantas controversias. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, mira, nosotros venimos sosteniendo desde mayo cuando se cerró las exportaciones que esta no era la solución porque el aumento de la carne era por efecto de la inflación y que lo que había que solucionar era justamente la inflación. Y hoy por hoy creo que nos ha dado la razón el tiempo porque evidentemente no fue la respuesta, no fue la solución y hoy estamos nuevamente con este problema. Con el agravante que no se han dado las señales necesarias para aumentar la producción, si hubiéramos aumentado la producción, los filotes hubieran estado trabajando a pleno y los ganaderos hubieran estado haciendo las inversiones a pleno, aprovechando la venta en muy buenos precios de la vaca de descarte. Hoy sería otro el panorama. ¿Perspectivas para el año que comienza después de la coyuntura política y en la situación económica en la que nos encontramos y con el campo que sigue apostando? Bueno, en esto creo que se ha dado un gran paso con el tema de las elecciones. Creo que hay que interpretar el mensaje que nos han dejado las urnas y creo que en este mensaje nosotros lo veníamos trabajando, los veníamos avizorando en cada reunión que desde la mesa de enlace hacíamos en el interior. Veíamos mucha desconformidad en los gobernadores, aún de distintas banderías políticas, por la existencia de un gobierno centralizado que estaba más preocupado por temas electorales que por solucionarle los problemas a la gente. Y creo que ese fue el resultado de las elecciones. Venció el interior. Gracias.